día 19 yo declaro que tú pondrás acción detrás de tu fe no serás pasivo ni indiferente vas a demostrar tu fe tomando pasos fuertes y firmes tu fe no será escondida sino que será vista cuando dios ve tu fe él aparecerá en escena y va a hacer que tú hagas grandes cosas este es tu tiempo recibelo créelo y ten ánimo